Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Hola que tal, te saluda RankiroJD, y en el vídeo de hoy, te vengo a compartir nueva información, sobre el proyecto de GTA V para Android, hablo del proyecto que ahora ven que tengo de fondo en el vídeo, ya que ahora el creador ha agregado nuevas cosas, y también responderé algunas de sus preguntas, que ustedes dejaron en el vídeo anterior, sobre este grandioso proyecto, lo que muchos de ustedes me estuvieron preguntando, es el porque Rockstar Games, todavía no denuncia el proyecto, si está copiando muchas cosas del juego original, el porque Rockstar no hace nada con todo esto, ya que muchos de ustedes, me dijeron en los comentarios, el porque el otro juego que yo también comparto en el canal, hablo de este juego de Aki, que hace algunos meses, tenía de personaje a Michael, y el porque si Rockstar denunció ese proyecto, y porque ahora no denuncia este nuevo proyecto, que encima tiene toda la ciudad completa del juego original, también a los personajes, vehículos, y muchas cosas más, pues esto se debería, a que parece que Rockstar Games, aún no quiere denunciarlo, porque quizás es como algunos de ustedes estuvieron comentándolo, de que quizás Rockstar Games, está esperando que este proyecto, esté más avanzado, y ya tenga un parecido idéntico a su juego original, y recién ahí, aparecerán y denunciarán el proyecto, porque eso mismo, sucedió, con el otro juego, que teníamos a Michael, al principio, Rockstar no hacía nada, pero cuando el proyecto, ya había avanzado, hasta la actualización 1.9, recién ahí, ellos denunciaron al proyecto, haciendo que el creador, detuviera todo, y modificara su juego, cambiando muchas cosas, quizás lo mismo, también van a hacer, con esta copia de GTA V en Android, quizás también están esperando que esté con muchas más cosas, y el proyecto, esté avanzado, para que lo denuncien, y el creador tenga que modificar todo, eso es lo que podría suceder, más bien ustedes comenten debajo del vídeo, si creen que este proyecto, tarde o temprano, será denunciado por la compañía de Rockstar Games, entonces, comenten lo que ustedes crean sobre eso, yo por mi parte, si creo que eso sucederá, ya que Rockstar Games, no les gusta que nadie sea dueño de su juego original, usando sus logos, personajes, y ambiente, ya que ellos son los dueños de todo GTA V, y si ven a alguien que está copiando su propiedad, van a denunciarlo, pero, esperemos que eso no suceda, ya que si llega a suceder, el creador de este proyecto, tendrá que modificar todo su juego, y comenzar desde cero, y al final nos quedaríamos sin GTA V para Android, algo que en verdad sería algo muy triste, porque muchas personas, quieren tener el GTA V en Android, así sea una copia. Lo nuevo que tengo que contarles, es que ahora parece que el creador de este juego, ya está avanzando más partes de la ciudad de GTA V, ya que algunos de ustedes deben de recordar, que en los vídeos pasados que subí al canal, solo había una solo ciudad, ya que era la primera ciudad, que el creador está diseñando, pero ahora ya avanzó hacia otras partes, y está haciendo pedazo por pedazo, para que así logre terminar con toda la ciudad, por ahora el juego todavía sigue en una versión beta, ya que todavía no tenemos el juego ya oficial, porque aún no termina con todo, recién cuando acabe con todo la ciudad, personajes, vehículos, recién ahí, se podría decir, que ya tendríamos el juego ya oficial, que quede claro que no será el juego original, solo una simple copia, pero si se puede decir, que es la mejor copia que hasta ahora se ha podido crear, para móviles Android, ya que de todas las copias que les he traído en el canal, esta de aquí, con la otra copia que siempre les comparto, serían las mejores copias de GTA V, al menos para mi, lo son, y en verdad esperemos que sigan con esos proyectos, y que no los abandonen, ya que si no, nos quedaríamos sin esos grandiosos juegos, que son las mejores copias de GTA V para Android, las personas que preguntaron, si quizás habrían misiones dentro de este juego, ya que querían que sea igual al GTA V original, pues por ahora, el creador aún no dice si agregará misiones, pero no creo que lo haga, porque por ahora, está más concentrado en diseñar la ciudad, y ir agregando más vehículos, personajes, entre muchas cosas más, que es lo primero que está haciendo, quizás luego, ya agregue misiones, sería algo épico si lo hiciera, porque podría imitar al GTA V original, y lo mejor de todo, es que lo podremos jugar en Android, algo que muchos siempre hemos querido, ya que muchas personas, siempre han querido tener el GTA V en Android, o el GTA IV, pero lamentablemente, la compañía de Rockstar Games, nunca sacaron esos juegos para Android, y si no lo hicieron, también fue, porque no habrían móviles que soporten esos juegos, ese sería uno de los motivos, por los cuales, Rockstar, no saca GTA IV en Android, porque saben que no todos podrán jugarlos, porque solo imagínense si saliera GTA IV en Android, ese juego te pediría de requisitos muy altos, y también de mucho espacio, y al final serán pocas personas que puedan jugarlo, y por ahora se ve bien difícil que en algún momento saquen GTA IV en Android, y menos GTA V, eso si se ve imposible de que suceda. Es por eso, que no debemos de creer que en algún momento saldrá el GTA IV o GTA V, para móviles Android, ya que como les dije, la compañía de Rockstar Games, ellos nunca sacarán ni GTA IV, ni GTA V, o al menos no por ahora, quizás lo hagan más adelante, cuando vean que existen móviles, con mayor capacidad, tanto en memoria, como en procesador, RAM, y otros requisitos más, para que pueda correr sus juegos, más bien ustedes creen que en algún momento, en verdad salga, el GTA IV para Android, o el GTA V, creen que eso suceda de aquí a unos años, o creen que el próximo año, en verdad salga el GTA IV, ya que vi el otro día, en algunas páginas, que decían, que GTA IV juego original, saldría el próximo año, y eso yo no creo que sea verdad, solo creo que es otra mentira de las tantas que existen en internet, algo más que el creador agregó a su juego, es que ahora ha agregado, nuevos vehículos, como ven aquí, este sería otro vehículo nuevo dentro de su proyecto, que ahora también podremos tener. Como les dije, hace unos pocos minutos atrás, por ahora el creador todavía no lanza el juego ya completo, porque todavía sigue agregando más cosas, y sigue mejorando el juego, es por eso que por ahora, solo está en una versión beta, pero cuando salga el juego ya completo, con varios personajes, todo el mapa ya arreglado, y muchos vehículos, yo lo compartiré en el canal, con todos ustedes, para que ya podamos tenerlo y jugarlo, solo esperemos que por ahora, no suceda, lo de la denuncia de Rockstar Games, ya que si pasara, pues este proyecto, se cancelaría, y ya no tendríamos GTA V para Android, y solo nos quedaría esperar, el día que Rockstar, decida sacar su juego en Android, pero eso sucederá, de aquí, a varios años, porque como les dije, por ahora, es imposible de que GTA V, salga para móviles, eso es algo que por ahora no se puede hacer, no hay manera, recuerden que solo tenemos el GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas, son los únicos GTA, que tenemos en Android, si tú ves, alguna página que dice que te dará GTA IV o GTA V, recuerda que solo son virus, y no los juegos originales, siempre acuérdate de eso, porque hoy en día, muchas personas, crean apps falsas, para engañar a todo el mundo, y poder ganar dinero con eso, así que tengan mucho cuidado, y solo esperemos que este juego siga avanzando, y ya pronto, podamos tenerlo completo en nuestros móviles Android. Y bueno gente, eso era todo lo que hoy quería compartir con ustedes, espero que te haya gustado el video, deja tu like, comenta, y comparte el video, en las redes sociales, o con tus amigos, muchas gracias por hacerlo, y también estén atentos al canal, ya que más tarde subiré, dos videos más, uno quizás sea de GTA San Andreas Loquendo, o quizás un video más de juegos Android, de aquí a dos horas, o una hora subiré otro video más. Muchas gracias por estar aquí, y por ver este video, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen siempre mis videos, y también recuerda pasarte por el canal, a diario, ya que a veces a Youtube, le da la locura de no avisar de los videos que subo, y por eso les digo, que se pasen por el canal, a diario, ya que subo videos todos los días, y síguenos en Instagram y en la página de Facebook, para que así también, estés siempre enterado, de cuando subo nuevos videos, ya que siempre estoy publicando en la página de Facebook, y en Instagram, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo video, adiós. Y también recuerda, que si aún no has visto mis últimos videos que subí al canal, el video del nuevo QGA para Android descarga desde la Google Play, nuevos niveles descarga gratis, el video del nuevo Valdivasy 2, Field Trip, para Android, iOS, y computadora, descarga oficial, y el video de nunca juegues al juego de las 3 y 33 de la mañana, porque pondrías en riesgo tu propia vida, los links de esos videos, estarán en la descripción de este video, para que los vayas a ver ahora mismo, si aún no los has visto, gracias. Y también los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Ranky Rogames, donde pronto estaré subiendo, videos de parodias de GTA, videos de juegos Android, videos de juegos de PC, y entre otras cosas más, así que ahora mismo, puedes ir a suscribirte, y activar la campanita, el link de mi segundo canal, lo dejaré en la descripción de este video. Y si quieres salir saludado al final de los videos, solo debes de darle like a los videos, comentar algo sobre el video, y compartir el video en las redes sociales, y estar suscrito al canal, tu haciendo todo eso, saldrás saludado en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!